El Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas y el Centro Humboldt presentaron el martes un estudio que analiza el tratamiento fiscal que recibe la industria minera en el país, así como el grado de cumplimiento de las compañías de ese sector en el pago de impuestos y el impacto de la actividad en las comunidades donde se desarrolla la minería. Y para conversar sobre los resultados de este estudio nos acompañan hoy en el programa Adelmo Sandino, investigador del IEP y Víctor Campos, director del Centro Humboldt. Víctor Adelmo, muchas gracias por acompañarnos. Comencemos directamente con los resultados del estudio. Ustedes explican, Adelmo, que la minería cuenta con un amplio abanico de beneficios fiscales establecidos por ley, a pesar de que pagan muy pocos impuestos y de que hay un gran impacto ambiental y social de esta industria. ¿Qué consecuencias tiene esto para el país, para la economía del país? Bueno, nos dispusimos, verdad, a la tarea de hacer un repaso y un análisis de cómo trata la legislación nacional en materia impositiva a las empresas mineras que tienen concesiones en el país. Y nos encontramos que hay, en efecto, una amplitud de beneficios fiscales, muchos de ellos consignados en la ley 387, que es la ley especial de minas, la ley de concertación tributaria y otras leyes que terminan generando ventaja tributaria a la industria. Aproximadamente son 11 leyes y las obligaciones fiscales en relación al pago de los impuestos son relativamente escasas y, por el otro lado, hay estos grandes beneficios. Entre ellos podríamos mencionar, por ejemplo, que el pago en concepto de regalías, la regalía es un pago en contraprestación por el usufructo del recurso mineral, para el caso de la minería metálica, es de un 3% sobre el valor del material extraído. Y este pago, que más o menos han dado en torno a los 10, 12 millones de dólares en los últimos años, es deducido del impuesto sobre la renta que las empresas están obligadas a pagar y declarar todos los años. Eso básicamente disminuye el impuesto sobre la renta casi que a la mitad. Las empresas mineras en estos últimos años pagaron más o menos entre 20 y 30 millones de dólares en concepto de impuesto sobre la renta. Sin embargo, hay que diferenciar, de acuerdo con muchos análisis que se hacen a nivel internacional, la naturaleza de los diferentes tributos que paga esta industria que es relativamente especial. No es posible que las empresas mineras puedan deducirse este impuesto, perdón, es la regalía que ya mencionábamos, porque simple y sencillamente termina generando de que lo que deberían de pagar finalmente no lo pagan, porque finalmente se lo deducen del impuesto que pagan como empresa en términos del IR. Y así podemos ver una cantidad de otros beneficios, como por ejemplo, se pueden deducir del impuesto sobre la renta también hasta un 50% de las inversiones forestales que realizan. Todas estas campañas que vemos normalmente de responsabilidad social empresarial, que están encaminadas a mitigar en alguna medida los impactos sociales y ambientales en las comunidades donde operan estas industrias. También son inversiones que pueden deducirse en las empresas del impuesto sobre la renta. También no pagan IVA, no pagan otros impuestos por la importación de materia prima que se utiliza para la producción minera. Y todo esto se constituye de manera tal de que el Estado termina captando una renta de la actividad minera relativamente escasa en relación a otros sectores. ¿Qué significa esto, el hecho de que las minerías tengan esta situación perfecta para operar en Nicaragua sin pagar mayores impuestos, con el hecho del impacto ambiental y social que tiene esta industria? Sí, es que yo creo que esto de que pagan muy poco y todavía no se responsabilizan por los grandes impactos que causan al ambiente. O sea que habría que sumarle a esta cifra lo que cuesta, si lo quisiéramos cuantificar, el impacto causado a los cuerpos de agua, por ejemplo, o los impactos causados, digamos, en términos de deforestación y de modificación del paisaje. Está claro de que esta es una... que primero no hay minería segura. O sea, la minería no hay, no existe en el mundo. Uno puede ver en los medios que países como Brasil, España, Hungría, etcétera, digamos, se presentan unos accidentes terribles. En Brasil hace poco desapareció un pueblo entero. Un pueblo completo, ¿verdad? Entonces, estar convencido de que esto tiene un impacto y que tiene un pasivo para el país. De que al final no dejan mucho en términos de impuestos y nos dejan una secuela, digamos, que es difícil de poder... o sea, más bien, que no se puede compensar. Es brutal el dato que ustedes presentan en el estudio, Víctor, porque dicen que el 10% del territorio nacional está destinado a la minería. Así es. Hay una... el 10% del territorio nacional está concesionado para exploración y explotación minera. Ahora las concesiones son de un solo. Es para explorar y explotar. O sea, si te dan una concesión, primero explorás y explotás. Antes era en dos tiempos, digamos. Ahora es una sola. Tenés una concesión y puedes comenzar a explorar. Hay en el país tres distritos mineros activos. El distrito de las minas en Bonanza, la parte de la Libertad Santo Domingo y la mina Limón. Pero la frontera minera se ha ampliado. A estas alturas está comprometido una parte importante del territorio nacional. Le han anunciado que recientemente... o sea, que pronto va a comenzar a operar en la mina La India. Va a comenzar a operar la mina San Albino. Esta mina famosa ligada a la lucha del general Sandino, donde inició prácticamente... va a comenzar a operar pronto. O sea, que se está trasladando el problema del deterioro ambiental fuera de los distritos mineros tradicionales. Es realmente, digamos, terrible para el país. Porque nosotros vemos que hay una relación beneficio-costo que no es favorable al país. Sí. Sí, en uno de esos puntos que me gustaría abordar con Adelmo. Porque en el estudio ustedes hablan de que la cantidad de trabajadores que están afiliados a Lins y que forman parte de esta industria y que dentro de lo que es el trabajo formal en Nicaragua no representa ni siquiera el 1%. Efecto, Carlos. Bueno, en los últimos años hemos presenciado un auge minero que está relacionado con el tema de los precios internacionales. Digamos que la producción ha marcado niveles récord que no habíamos visto en los últimos 50 años. Pese a eso, en términos de la generación de empleo, empleo directo y formales, no representa ni siquiera el 1%. En momentos en los que había un ambiente y todas las condiciones para el aprovechamiento de este boom. Entonces, nosotros nos preguntamos si en realidad, porque hay una estrategia de país pro minería, hay que decirlo, eso finalmente se está convirtiendo, como decía Víctor, en beneficios hacia la población. Lo que han encontrado algunos estudios es que, en efecto, los hogares donde hay alguna persona trabajando en la minería, sí reciben salarios por encima de los promedios en otros sectores. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, estos son salarios y condiciones transitorias, porque estos proyectos mineros tienen una vida útil en el tiempo, que, de acuerdo a algunos cálculos del gobierno, andan entre 17 y 25 años, pero ¿qué pasa cuando la vida útil de esas minas finaliza y se tiene que cerrar operaciones? ¿Qué pasa con la vida social y económica de esos municipios, de esos poblados? Entonces, yo creo que si podemos valorar qué es lo que ha pasado en estos últimos años, podríamos llegar a concluir de que no ha generado suficientes beneficios. Por otro lado, también la minería industrial no está suficientemente conectada con otros sectores económicos, de manera tal de que, aun cuando crezca un 10, un 15 o un 20% la minería metálica, no va a tener un arrastre a otros sectores, es decir, no va a generar una dinámica económica que signifique multiplicar ese crecimiento en la economía. En este estudio que hicieron entre el IEP y el Centro Humboldt, analizaron tres casos específicos de lugares donde hay minería, donde se explotan estos minerales. ¿Cuáles son sus conclusiones? ¿Han cambiado estos municipios? ¿Ha cambiado la vida de las personas en estos municipios? ¿Se ha generado riqueza en estos municipios? Bueno, en realidad está visto y uno puede revisar la geografía nacional, donde ha habido actividad minera y que realmente no es cierto el desarrollo que prometen. Yo creo que un ejemplo es el caso de la Libertad. La Libertad acabó ya con sus reservas minerales prácticamente y lo que queda ahora es el plantel de procesamiento de una empresa que está ahí y están ahora explotando Santo Domingo. Entonces Santo Domingo que tenía probablemente una de las mejores fuentes de agua del país que está actualmente contaminada por como impacto de la actividad minera y están ahora viendo que se sigue deteriorando, incluso han removido ya prácticamente dentro del pueblo una cantidad importante de vivienda y hay 15 casas que han decidido no moverse porque quieren sacarlas de ahí porque ya el mineral se está acabando en esa zona. Y lo que se ve es que efectivamente esto no ha impactado positivamente, digamos, el desarrollo de las condiciones locales, porque según la cantidad de empleo de la gente local es relativamente poca. y mucha de la gente que trabaja es gente que llega de afuera y hay, digamos, poco nivel de encadenamiento de la empresa con las actividades locales. Casualmente, por eso, algunos sectores como Rancho Grande, por ejemplo, han decidido no dejar entrar la minería a sus territorios porque saben de que lo que viene no es necesariamente el desarrollo prometido y el progreso prometido, sino una destrucción de las condiciones. Un dato interesante en relación a eso es que si medimos la cantidad de empleos por hectáreas, la agricultura en Nicaragua genera hasta 17 veces más empleos que la actividad minera en el país. De manera tal de que nosotros creemos que esto se debe de ver desde una visión estratégica de desarrollo a largo plazo. Es decir, cómo yo como Estado organizo o contribuyo a organizar la actividad económica de manera tal de que venga a resolver los grandes problemas económicos y sociales del país. Y en ese sentido no estamos tan convencidos todavía de que la minería industrial sea la respuesta. ¿Cuál es la conclusión a la que llegan o qué recomendarían ustedes? ¿Que haya reformas a estas leyes que benefician al sector minero? ¿Que se exija al sector minero pagar lo que debería pagar por la utilización de los suelos, por la explotación de los recursos? Sí, nosotros planteamos que se deben de hacer reformas, específicamente en la ley 387, para que se relajen hasta cierto punto estos amplios beneficios a la industria. En otros países, cuando se pronosticó, cuando ya se estaban experimentando los altos niveles de récord de precios del oro, los Estados se apresuraron y emprendieron a hacer una serie de reformas. encaminadas, en algunos casos, incrementar las tasas tributarias al sector o crear nuevos instrumentos fiscales que permitan al Estado captar más renta. Porque como decía don Víctor acá, eso permite al Estado contar con los recursos necesarios para sentar las bases de desarrollo, sobre todo en esas comunidades. ¿Qué alternativas se le da a la actividad minera mientras se está, digamos, agotando el recurso? O, por otro lado, también, cómo a través de estos instrumentos fiscales se pueden generar los fondos necesarios para compensar los impactos al medio ambiente. Hay un instrumento que hace falta en Nicaragua en ese sentido. Por ejemplo, en otros países se establece en la legislación la figura de las garantías. En caso que cierre repentinamente un proyecto minero o entre el Estado de Nicaragua, digo yo, con un litigio, esos fondos de garantía están ahí disponibles. Pero en la legislación nicaragüense eso no existe. Ya casi no nos queda tiempo, pero para terminar, Víctor, ¿qué pasa cuando se acaba el mineral, cuando las compañías mineras se retiran del país y quedó toda esta zona prácticamente destruida? ¿Se puede recuperar ese recurso? Mira, es difícil. Realmente se supone que las empresas tienen la responsabilidad de restaurar las condiciones originales que hicieron. Pero eso no es algo que ha sido la práctica en Nicaragua. En otros países se ha logrado algún nivel de recuperación, pero también viene con el paso del tiempo la generación de drenaje ácido. Porque esos materiales que remueven, porque para la minería de cielo abierto, este tipo de minería que tenemos, que es una minería de cielo abierto, tienen que utilizar grandes cantidades de minerales para sacar una cantidad mínima de una onza por tonelada. O sea, el 15% o el 20% de una onza por cada tonelada molida. Entonces tienen que mover, qué sé yo, se mueven a 3.000 pies. Lo que era un cerro lo convierten en un hueco. Y entonces esto, después de estos materiales, y esto produce drenaje ácido con el pase del tiempo, de que es una forma muy, muy, muy dura de contaminación. Entonces debería de, por lo menos, creemos que las empresas están en la responsabilidad de cumplir las normas y leyes ambientales, por lo menos para poder evitar que ocurran estas cosas. Muchas gracias, Víctor Adelmo, por estar con nosotros hoy en el programa. ¡Suscríbete al canal!